No hay nadie que se haya envuelto tanto en el Evo y en la Torre de Cibeles, donde tiene su despacho como Manuela Carmena. Yo desde el primer momento encuentro que hay una oposición completamente caínita, con un objetivo esencial que es hacer que no pueda gobernar, hacer que sea imposible un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, y recorriendo absolutamente a todo, a los insultos, a la descalificación, a los bulos. Pero el ayuntamiento, mi sorpresa, es que no se habla de... No es que haya un enfrentamiento a lo que se hace. Fundamentalmente hay un enfrentamiento a la persona, unido a unas estructuras de insulto y de descalificación verdaderamente sorprendentes, que impiden hablar de nada y que envilecen absolutamente el diálogo político, ¿no? Yo pedía a las personas que trabajaban conmigo que hicieran una relación de todos los insultos que se cruzaban en los plenos, ¿no? Y cuando lo volví a leer, realmente es impresionante, ¿no? Se me acusaba de mentirse, de falta de dignidad, de calumniar, de hacer traición a la patria. Y todo eso, dices, ¿para qué? ¿Qué pretendían? No lo sé, pero lo que sí es verdad es que lo que se consigue es que la democracia se envilece, ¿no? Y entonces es... Y todo esto yo creo que nos tiene que valer para saber lo que nunca debe ser la política, ¿no? Porque lo que está pasando ahora en España es que el presidente del gobierno está cometiendo un acto de felonía. Está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española. Hay momentos en que en los países existe una confrontación que es necesaria y que es sana, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es una descalificación, una utilización sistemática del insulto, encaminado nada más que a un afán de que se vayan, de derogar a un gobierno para ocuparlo a otros, ¿no? Y yo creo que esto es terrible, ¿no? Porque esto es sobre todo infantil, escuelil, no tiene contenido, ¿no? A mí no solo me preocupa en el diálogo político que a veces escucho, pues estas descalificaciones a las que os estoy hablando y que ya digo tengo constancia documental de los plenos del ayuntamiento, sino la fatuidad, la falta de contenido en los debates que serían tan importantes, ¿no? Y esto yo creo que es lo que los ciudadanos hacen, que miren con verdadera pena y yo diría que pasmo el discurso político. Desde el momento que los partidos políticos parece que lo único que les preocupa es aumentar sus réditos electorales, la política se está convirtiendo en un elemento de comunicación sin más. No es importante lo que se hace, sino que es importante lo que se dice, lo que se cuenta, cómo se cuenta, porque hay en determinados momentos que puede haber discrepancias que son importantes, que hay que analizarlas, pero es que estamos en un momento en que solamente cuenta la comunicación. Entonces, cada uno busca una estructura de comunicación que seguramente viene aconsejada por aquellos departamentos que van sugiriendo cómo puede subir un poquito ese número de votantes, siempre pensando cómo acceder, tener más posibilidad de llegar al poder, llegar al gobierno. No sé, es un desastre. Y yo creo que la izquierda está desorientada, no tiene capacidad ahora mismo, no ha tenido capacidad de verdaderamente constituir una nueva manera de hacer política, quizá con el temor de que esa nueva manera de hacer política no le haga de momento conseguir esos votos que los partidos políticos sean de izquierdas o derechas siguen añorando como el elemento más determinante de lo que es una vida política, ¿no? Bueno, yo creo que no debe ser así, porque es mucho más importante en que los votos es valorar cuál es la incidencia que se tiene en la sociedad, cómo los discursos de la sociedad cambian la transformación social, cómo la sociedad se ve afectada por unos o por otros planteamientos políticos, cómo determinadas actuaciones de verdad mejoran la vida de los ciudadanos, cómo hay que continuar por esos caminos. Si esto fuera así, yo creo que toda la izquierda se sentiría unida, ¿no? Porque me parece que hay mucho que une a la izquierda en general. Muy distinto. Aquí estamos en un sistema de cambio de régimen que consiste, como consistió el de la Segunda República, en que el centro derecha no pueda gobernar. Cuando se tilda al gobierno actual de pretender, nada menos que transformar la estructura, digamos, última de nuestra configuración como país, es absolutamente ridículo, ¿no? Pero, fíjate, siendo absolutamente ridículo, los medios de comunicación dan el rédito que se pretende, ¿no? Y todo eso va quedando en las conciencias de la gente, ¿no? Que los medios de comunicación van constantemente incorporando esas ideas, las elaboran, las modifican, las amoldan, y, claro, tiene un efecto pernicioso porque es un discurso que no tiene base ninguna. ¿Y viene usted aquí a reprocharnos que usemos la bandera de España? Yo creo que bastaría con que exija a sus cómplices de investidura que no la quemen y que no la ríen de los edificios oficiales. Porque a mí me parece que las emociones son muy importantes también, ¿no? Pero las emociones en el marco de la verdadera ética política, las emociones por lo que significa la democracia para todos. Las emociones en cuanto tenemos que ser conscientes que para la gente cuanto más vulnerable es, más importante es la ley, más importante es la democracia, más importantes son los derechos. Estas son emociones, sí, y son buenas y son necesarias. Debemos sentirnos, dejar que circulen nuestras emociones cuando queremos que el mundo sea mejor para todo el mundo, ¿no? Y yo me resisto a pensar que, vamos, no quiero en absoluto pensar que eso tiene nada que ver con el populismo, ¿no? El populismo, se ha empleado ese término, pero yo creo que ahora lo que estamos viviendo es algo mucho peor que el populismo. Es una falta de ética y una falta, digamos, de la esencia misma de la democracia que está invadiendo las estructuras democráticas, destrozándola. Ha dado más fuerza a la sociedad civil, ¿no? Yo creo que los ciudadanos nos hemos sentido unidos, nos hemos considerado importantes y hemos resuelto una estructura, hemos creado estructuras de apoyo que no han sido capaces las instituciones de lograrlas, ¿no? Y lo hemos hecho sin ningún tipo de rencor ni sin ningún tipo, diríamos, de revancha, ¿no? Sino con una escontaneidad necesaria, ¿no? En la ONG que yo participo, que es una ONG encaminada a rentabilizar y a darle posibilidades a las personas que no tienen trabajo para encontrar una alternativa en la artesanía textil, en la cultura, etcétera. Y la verdad es que ha sido precioso, porque no solamente hemos recibido más de 2.000 aportaciones, sino que esas aportaciones han ido unidas de cartas, de cartas muy bonitas, en las que muchas personas explican lo importante que es, en un momento concreto, haberse sentido que se estaba haciendo algo en común, ¿no? Que se estaba fabricando algo entre todos, todos diseminados, todos sin poder vernos, todos sin poder hablar, pero había manos que estaban trabajando para un proceso común, ¿no? Para un proyecto común, y yo creo que eso ha sido muy bonito. En cualquier caso, y como ya anticipé en mi primera intervención, si van a intervenir los dos representantes del Ministerio Público, pueden hacerlo siempre que me anticipen, que anticipen a la sala y a las defensas. Con esto, ¿qué digo? Que cuando hay un índice grande de judicialización en cualquier aspecto, se suele indicar que algo no va bien, ¿no? Entonces, el que haya este índice tan alto de judicialización en la política, indica que la política no está siendo capaz de autorregularse, ¿no? Es imprescindible que la política se autoregule, tenga una estructura para que los comportamientos de las personas que están trabajando en política tengan un perfil ético sin necesidad de estar constantemente recurriendo a los tribunales, ¿no? Entonces, un exceso de judicialización, para mí, es un elemento determinante de un diagnóstico de que tenemos muchos aspectos de nuestra democracia que es necesario que cuidemos y que mejoramos. A mí me parece que es muy importante hablar de la libertad de expresión y a mí, los que me conocéis, igual habéis oído decir que yo siempre digo que la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia, ¿no? Pero es necesario que exista el derecho a la información veraz. Y la información veraz no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No se puede mentir. Y yo creo que, además, ahora realmente mentir es más difícil que antes, ¿no? Es verdad que las mentiras se divulgan con una rapidez extraordinaria, pero también se deshacen con una rapidez extraordinaria, ¿no? Me gustan mucho las agencias de verificación, ¿no? En la que, inmediatamente, cuando alguien dice una mentira, tú puedes constatar que la mentira existe, ¿no? Pero en la medida en la que no haya un reproche a quienes mienten, pues las personas que mienten y que crean bulos, lo van a seguir haciendo porque no tienen más que réditos positivos. Creo que es necesario que en los medios de comunicación existan también estructuras de autorregulación que impidan el que una persona mienta. Es decir, que una persona pueda hacer una información sin contrastar. Lo público es esencial, lo necesitamos, pero lo público tiene que romper esa cáscara incomprensible de las burocracias irracionales que acaban convirtiendo a lo público en algo que no tiene la inmediación, la transversalidad que se necesita, ¿no? Y lo público es imprescindible, pero hay que abordar la reforma de verdad, de una vez y por todas, de lo público, hacerla ágil, hacerla transversal, hacerla moderna, que todavía seguimos viendo una administración autoritaria que no ha asumido que está verdaderamente al servicio del ciudadano y que tiene que tener esas características que le hagan algo dinámico, razonable, transversal, nuevo, útil. Aunque no lo parezca, por la edad de los alumnos, es una clase universitaria de literatura y ellos son parte de los más de 5.000 alumnos mayores de 55 años que estudian en universidades públicas y privadas españolas. A mí me hace gracia todo el mundo habla con, vamos, sin pensarlo casi dos veces, habla de nuestros mayores, de la necesidad de proteger a nuestros mayores, ¿no? Entonces tú dices, ¿y por qué no se habla de nuestros adultos, ¿no? Y no se dice, ¿por qué nuestros adultos, ¿no? Y parece ser que los adultos son los propietarios de, digamos, la definición del ciudadano puro y después están los niños, están los mayores, que todos son nuestros mayores. No sé, es una visión ridícula. La edad no puede ser un elemento, digamos, de limitación de los derechos de unos y de otros. Yo creo que la edad, entre otras cosas, aporta una serie de valores que son muy interesantes para precisamente el trabajo de lo público porque es la experiencia, es además la capacidad, yo diría, que da el poder, al haberse liberado de lo que son un poco las trabas normales y los trabajos ordinarios, da una enorme situación objetiva de creatividad, ¿no? Es muy interesante ver cuántas grandes obras se han hecho por las personas una vez que se han jubilado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.